Ella, bailarico llega sola, sola se descontrola, yo le llego no importa la hora Ahora ella nadie cree, le rompieron el corazón Tiene grande la cadera porque tiene un pito londón Ahora ella nadie cree, le rompieron el corazón Tiene grande la cadera porque tiene un pito londón Estamos los duros, la pista controlando y la zona estamos coronando Ya en breve ando facturando el money, gastando toda la noche bailando Yo me pego, ella se me pega, hasta abajo conmigo ella perrea Duro pa' que vea, duro pa' que vea, duro pa' que vea Ella, bailarico llega sola, sola se descontrola, yo le llego no importa la hora Ahora ella nadie cree, le rompieron el corazón Tiene grande la cadera porque tiene un pito londón Ella, bailarico llega sola, sola se descontrola, yo le llego no importa la hora Ella, bailarico llega sola, sola se descontrola, yo le llego no importa la hora Ahora ella nadie cree, le rompieron el corazón Tiene grande la cadera porque tiene un pito londón Ahora ella nadie cree, le rompieron el corazón Tiene grande la cadera porque tiene un pito londón Que la cadera porque tiene un pito londón Y si una punta ¿Tiene la cadera? Yo creo que tenga hagas la cadera porque tiene un pito londón Ya tengo empezado un piso londón Ya quedé con un mire